Música En primer lugar, ratificar que el monopolio estatal del comercio exterior lo seguirá ejerciendo el Estado cubano, quien establecerá las regulaciones y el control de este comercio exterior. A ver, y entonces la idea de algún cambio se fue para el carajo. O sea, ratifica que el Estado cubano, que es el imperio oligarca de los castros, seguirá siendo lo que es, el único dueño de la finca esta. Desde ya te lo están diciendo, para que ni se te ocurra inventar. Seguirá siendo el Estado cubano quien regule y controle el comercio exterior. Eso nos debe quedar muy claro. Muy claro, claro o no, recontra clarito, mía. Como el café, la terminal de Oñigo, el gobierno de los perros estos de los castros no le interesa abrir ni un poquito y todo, porque su gran temor es perder el control total y absoluto de esta finca. Yo no puedo dejar de mencionar que para exportar e importar hay que tener conocimientos técnicos. Esto no es cualquier actividad. Nah, o sea, que para exportar, importar, hay que tener conocimiento técnico. Pero ¿de dónde coño sacaron a la señora esta, chicos? A ver, Federada, antes del 59, los que viajaban a la Florida en ferry a comprar carros, telas, materia prima, maquinaria, insumos para sus negocios, eran universitarios, tenían conocimiento técnico. ¿Qué conocimiento tienen los que tú defiendes que por años no han podido mantener la finca esta, no han podido mantener un negocio en crecimiento, un servicio que se mantenga, ni uno. Lo voy a dejar con el tema de que históricamente en Cuba se inauguraba algo, lo que sea, y cuánto duraba, en un año a la quiebra. Todo, y la lista es laquísima, no vale la pena ni enumerar. Pero como siempre la culpa es del bloqueo, no de la incapacidad. Hay que saber de certificación, hay que saber de calidad de los productos. Pero bueno, ¿de qué habla esta cotorra ahora, chicos? Se acordará ella de cuando compraron la barredora de nieve, que de eso se enteró todo el mundo en Cuba. Y como eso hay más historia. Hay que saber de derecho mercantil que tiene que ver a la hora que se firman los contratos. Firma de contrato habla. Bueno, como mi tía Rosa, que tenía un taller de costura y viajaba a Miami a comprar tela. Tenía contrato con tiendas exclusivas que le vendían su diseño. Y esa señora solo era bachilleño. ¿Quién le enseñó a firmar a mi tía Rosa un contrato, chicos? Derecho mercantil. ¿Quién le enseñó eso? Definitivamente, el tema aquí no es que dejen al cubano tener un negocio. Aquí el tema es sacarlo a todos del poder y restaurar la república y que la constitución deje estar supeditada y sujeta a lo que diste el Partido Comunista. Abajo el comunismo, abajo los castros, abajo todo lo que cuelga esa oligarquía mafiosa y abajo a todo el que lo siga.